hola hola mis princesas cómo están espero que se encuentren bien hoy les traigo un videito de compras pero antes de empezar les quiero contar que fui a hacerles un recorrido a prichos de tlalpan el walmart que está allá afuera de nativitas les hice un videito de recorrido y que creen que no lo pude subir porque había música de fondo y pues youtube no me dejó subirlo después les fui a hacer también un recorrido ahorrera cantil y tampoco me lo dejó subir entonces pues a ver si ya después me deja subirlo se los voy a mostrar si no pues ya les iré a hacer otro recorrido y mientras pues les traigo las compras que hice vamos a empezar bueno pues vamos a empezar con las compras que hice ahí en walmart este tlalpan el que está fuera del metro nativitas y ahí encontramos esas blonditas de color blanco en forma de corazón ya estás habíamos comprado las rosas pero ahora encontramos estas blancas miren qué bonitas están de la colección ahí está cuál es la colección san valentín me parece que es este encontramos de la colección text este para el mouse confía lo mejor viene en camino me gustó por lo que dice y aparte de los colores están muy bonitos color moradito también compramos este que es en forma de corazón vamos a usarlo como florero hay de varios colores y de ahí en bodega ahorrera cantil compramos este que es para el gel antibacterial de la colección fitness soy invencible está muy bonito está muy bonito este en color moradito también y la frase aparte dejen ver cómo huele ahí huele rico el el gel lecito hay varios modelitos ya del anterior del pequeño fox pequeño zorrito encontramos estas que son bolsas para sándwich trae 18 piezas vamos a abrirlas para que las vean estas las vamos a ocupar para el álbum ya les he comentado que estas no las ocupo para lo que realmente son de veras que ya terminé el álbum de vintage va a ser el próximo videíto que van a ver miren ahí me quedó gel lecito este miren están muy bonitas son de papel como papel celofán se siente y estas nos van a servir para decorar un álbum y ahí también encontramos estas blonditas de color rosita miren también vienen diferentes tamaños miren también vienen diferentes tamaños igual para los las manualidades miren me gustan porque están bien hechecitas y los proyectos se ven muy padres con estos fuimos a gualdos de división el que está casi cerca por la alberca olímpica y hay mucho surtido de san valentín vayanse a dar una vuelta hay muchas cajitas de estas esta me salió en 20 pesos es una cajita de galletas aquí dice pero me gustó mucho el diseño miren como viene yo ya la abrí pues si están muy no están muy buenas las galletas pero si están pasables pero a mi me interesó más por la cajita porque este por el diseño entonces váyanse a dar una vuelta hay muchas cositas ya de san valentín déjenles hago un ladito esto ahora si que tengo unas compritas ya trazadas fuimos también al centro ahí en la calle mesones y nos compramos estas plumitas miren que bonitas la del changuito a mi me encantan los changuitos y esta va para mi colección de plumas en color azul cielo también esto fue con los no fue en ningún local fue más con los este ambulantes compramos estas tres perforadoras de foamy en 50 pesos les voy a checar una a ver como sale ahorita con papel porque no tengo a la mano el foamy pero miren como corta entonces si funcionan muy bien y en 50 no se me hacen caras me hacen muy bien a buen precio también compramos ya de ahí nos fuimos al fénix nuevo fénix déjenme checar bien donde está la calle para que vean calle venustiano carranza 122 a centro de la ciudad de mexico ahí compramos estos a un peso son de unicel esta 1.20 estas nos van a servir para los álbumes para decorarlos y este nos salió un 4.50 es una estrellita compramos también este paquete de de estrellitas simulando también que son este botones nos salió en 3 pesos a ver si lo enfoca cuantas piezas trae a ver trae 10 piezas miren vamos a sacarlas vamos a abrirlas para que las vean bien porque luego a veces por la bolsita no se alcanzan a distinguir miren que bonitas están por 3 pesos 30 centavos cada una porque trae 10 piezas a mi me gusta ir mucho porque hay mucha variedad de de estas piezas de maderita miren encontré estas también a 5 pesos cada una miren que bonitas están para los proyectos para los álbumes decorarlos van a ver como quedó el álbum vintage estas salieron a 2 pesos la pieza me traje varias figuritas de 2 pesos el perrito la mariposa y estos ganchitos 2 pesos también trajimos estos estos salieron en 4 pesos miren 4 pesos cada una hay diferentes modelitos ahí esto está al revés hay mucha variedad muchos animalitos yo ahora sí que escogí los que más me gustaron miren que bonitos están y están bien hechecitos vean 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 la calidad este unicornio miren la torre para decorar bien el álbum están preciosos y a 4 pesos se me hace regalados que más y estas están en 6 pesos vean a ver les voy a pasar uno por uno porque para que los vean bien miren que bonitas están bien hechecitas bien detalladas esta es una bicicleta 6 pesos este dice sigue tus sueños es una luna con una nube y unas estrellitas muy bonita este dice vive ríe ama muy 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 detallados en 6 pesos arriesga para ganar y estas me me gustan porque decoran muy bien los álbumes por fuera ya cuando se termina disfruta el viaje miren que bonito y hasta trae la maletita y hay más grandes en 12 pesos o sea están las mismas frases un poquito más grandes pero en 12 pesos miren que bonitos están y ahí también compramos este paquete de sellos en 140 dice lo hice a mano con amor hecho a ver vamos a abrirlo bien para que lo vean este salió en 140 de mi para ti hecho por este con amor el corazón y este dice lo hice a mano vamos a checarlos para que los vean bien como se ven en dejen hacer espacio para que vean como se ven en las hojitas me encantan esos sellos vamos a ver miren ahí déjenme checarlo ponerle bien la tinta ahí está miren que bonito se ve ahí está ese este vamos a ver miren que precioso se ve lo hice a mano hay varios modelitos hay uno de una torre pero ahora sí que ya varé el precio ahí miren que bonito quedan aquí no tenía mucha tinta pero aquí ya agarró más la tinta y ya quedó muy bien 140 a los 4 entonces me hace muy buen precio váyanse a dar una vuelta y pues estas fueron todas las compritas que hice en el centro ahí en prichos ahora sí que estuve dándome mis vueltas les quería les quería subir las este ¿cómo se llama? el recorrido que hice en en las tiendas pero pues ahora sí que no fue por mí sino porque YouTube no me dejó subir los videitos pero miren que bonitos están váyanse a dar una vuelta y compren sus cositas para que sus proyectos salgan hermosos con estas cositas miren y ni siquiera salen muy caras miren qué bonitos bueno espero que les haya gustado el video de hoy que se suscriban si son nuevos que le den like que comenten qué les gustó más qué figurita qué fue lo que les gustó del video qué no les gustó porque también se puede para que ya nos subamos lo que no les gusta y pues nos vemos en el siguiente video bye